Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un reaccionando a Leo Sequeira, un nuevo fichaje del Real Oviedo en este mercado invernal. Y bueno, vamos a reaccionar un poco a sus jugadas y a ver qué tal. Vamos a ello. Voy a reaccionar el vídeo de Leo Sequeira, aquí la primera jornada que se viene, el Caño incluido y de fin de la perfección por el palo derecho, una jugada en el que eran uno contra uno que a Leo Oviedo le hace bastante falta, hay que es que te diga. Yo creo que no tenemos delanteros, solo tenemos a Borja Bastoni-Enrich y a Ovein que se va a la Unión Deportiva Ibiza y que yo creo que habría que sustituir a Sergi-Enrich. Aquí se va solo, solo, la pica perfectamente y el gol para el querentero creo que se llama el equipo de Leo Sequeira, el ya nuevo fichaje del Real Oviedo. Por cierto, ya tenéis un vídeo en el canal donde explico quién es, en qué juega y un poco su historia. Mira, aquí Leo Sequeira que está solo, el portero casi batido y logra marcar, no voy a decir ni el 1-0 ni nada, logra marcar el gol para su equipo. Que bueno, a ver, es un gol que tal. Lo que importa de Leo Sequeira es que es un delantero que tiene garra, que puede luchar en los balones todos, que se la pela todo y que puede hacer mucho para el conjunto de Diego Cervera. Aquí la pelea, la lucha hasta el último momento sin que salga el balón y le da la preciosa asistencia a su compañero que remata medianamente mal, pero bueno, el gol cuenta. Aquí es el que da tanto asistencia, tanto como este pase que estamos viendo ahora mismo. Bueno, un pase que termina aquí, que es la pelea, le da asistencia al compañero y el gol para el querentero. Bueno, aquí vemos como da el pase, el centro del compañero es bueno, aunque rechaza el rival, aquí la pasa bien para su rival y que lo ve solo y tal. Por cierto, la camiseta la ve igual que tal, pero bueno. Y toca el penalti y el gol. Gol para el querentero, me había equivocado y lo siento mucho. Un error lo podemos tener cualquiera, pero llevo media hora aquí. Gol del querentero, la pica bien, perfecta. Para el tal, el portero puede hacer más y la asistencia del compañero es magnífica. Y bueno, vamos a despedir el vídeo aquí, ahora sí que se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.